Expertos anuncian un devastador terremoto de 9 grados sobre la ciudad de Lima. Desde hace una semana, el Perú viene sacudiéndose todas las noches sin falta. Los temblores de 4 y 5 grados se han vuelto una situación cotidiana, al punto que los limeños no duermen por temor a un gran terremoto. Solo en este año, el Perú ha sufrido más de 600 temblores. Es decir, los peruanos sufren dos movimientos telúricos cada día. Sin embargo, lo más alarmante es que ninguno de estos temblores supera los 6 grados, por lo que la fuerza de las placas tectónicas sigue acumulándose debajo de nosotros. Y es que el Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, la zona con mayor movimiento telúrico del planeta. Pese a ello, Lima lleva 270 años de silencio sísmico. Toda esa fuerza acumulada podría desencadenar un terremoto en cualquier momento. El presidente del Instituto Geofísico advierte que la magnitud alcanzaría los 9 grados, con varias réplicas de 7 y 8 grados en los días siguientes. En Lima es tanta la preocupación que los simulacros han sido fijados para un evento de 8.8 grados en la escala de Richter. El Instituto Geofísico viene siguiendo el desplazamiento de las placas tectónicas, especialmente la placa de Nazca, que se encuentra bajo nuestros pies. De esta manera ha identificado un área de 350 kilómetros cuadrados donde es muy probable que ocurra el próximo terremoto. Se trata de la zona costera de la región Lima, pero sería tanta la fuerza del sismo que todo el territorio peruano se vería afectado, siendo las más perjudicadas las regiones de Ancash, Ica y la capital. Sin duda, Lima colapsaría. Los cerros llenos de casas se vendrían abajo. Las casonas del centro de Lima no resistirían. Tantas viviendas construidas de manera informal se desplomarían. Las estimaciones hechas por defensa civil señalan un escalofriante total de 110.000 muertos y 2 millones de heridos. Además, 600.000 casas quedarían inhabitables. Esto debido a que el 80% de viviendas del Perú fueron construidas de manera informal. Sin estudios técnicos ni presencia de ingenieros o arquitectos. Además, la mayor parte de Lima tiene el suelo arenoso, blando, inestable y lleno de rellenos con desmonte. Pero eso es solo el inicio. Ante un terremoto de gran intensidad, todos los hospitales de Lima colapsarían. Los postes y cables de luz se vendrían abajo, dejando la ciudad a oscuras. Los suministros de agua y alimentos quedarían interrumpidos durante semanas. Colegios y universidades paralizarían sus actividades. Y millones de estudiantes perderían el año escolar. Por si fuera poco, al terremoto le seguiría un maremoto infernal que arrasaría varios distritos. Ya que Lima es una capital que está situada frente al océano. Para darnos una idea, en 1746 un terremoto de 9 grados azotó el Perú. El más fuerte de toda nuestra historia. Como resultado, de las 3.000 casas que habían en Lima, apenas 25 quedaron en pie. Pero lo peor fue el tsunami que siguió al terremoto. El puerto del Callao quedó completamente destruido. Todas las casas fueron tragadas por el mar. No quedó ni una sola. Y de sus 5.000 habitantes murieron 4.800. Es decir, apenas el 4% se salvó. Ese es el nivel de destrucción al que nos enfrentamos. Y el problema se agrava si consideramos que en la actualidad todos los poderes del Estado, el centro financiero, el poder judicial, los medios de comunicación, absolutamente todo se encuentra concentrado en Lima. Ante un terremoto de 9 grados el país quedaría a Céfalo. Y lo más probable es que tengamos que reconstruir toda la ciudad desde cero. Pero este sería el inicio de otro problema. La reconstrucción de Ica tuvo tantos retrasos y escándalos de corrupción que hasta el día de hoy sigue inconclusa. Y estamos hablando de un terremoto de 7 grados. ¿Cuál sería el escenario frente a un terremoto de 9 grados? Probablemente esa reconstrucción no terminaría nunca. Se vienen momentos muy difíciles para el país. La recesión, el fenómeno del niño y un terremoto serían una combinación apocalíptica para el Perú, que implicaría levantar un nuevo país desde cero. Posdata, si llegamos a eso, ojalá que lo primero que se caiga sea el Congreso, con todos adentro. Y ahora sí, nos vemos.